Mundo Now sigue cosechando éxitos y nos complace anunciar que hemos sido merecedores de 7 premios Emmy en su edición 2022. Estos premios son el reconocimiento al gran trabajo de todo nuestro equipo, convirtiéndonos en el medio hispano independiente con más galardones. Muchas gracias a ustedes, los más de 10 millones de usuarios que visitan al mes nuestra página mundonao.com Gracias por ser parte de nosotros y vivir el cambio con Mundo Now.